Como una visión al futuro, así calificó el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, la decisión del gobierno de abrir relaciones con China Popular. Dijo que se abren nuevas oportunidades para el comercio, inversión y otros rubros. Y el Salvador proyectado hacia el futuro y en el contexto internacional, en esta nueva tendencia que el mundo lleva, no puede estar aislado ni desconectado de las dos principales economías del planeta. La primera es Estados Unidos, la segunda es China. Y China ya básicamente está transversalmente en todo el comercio mundial. Además, aclaró que no hay nada negociado bajo la mesa. También negó que hayan pedido fondos para la campaña electoral a Taiwán. Nosotros hemos hecho correctamente la decisión, como la haría cualquier país, y la han hecho una cantidad de países. Y con las declaraciones que hizo un funcionario de Taiwán, nosotros como gobierno negamos rotundamente eso. Ante los comentarios de diferentes senadores estadounidenses, afirmó que las relaciones con la nación norteamericana siguen siendo buenas. La relación con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos sigue siendo una relación constructiva, una relación abierta, una relación sincera y una relación de mucha cooperación. ¿Quién pierde aquí? Nadie. ¿Quién puede perder? Ya hubiera perdido un montón de gente con las relaciones que China tiene con los 178 países. ¿Dónde está lo malo? Finalmente dijo que esta decisión de romper con Taiwán y abrir relaciones con China no fue abrupta, sino bien pensada y trabajada con antelación y que pronto darán noticias de beneficios para el país. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.